Yo sé que te pegaron y muy fuerte, yo sé que es muy profundo tu dolor Y él te manda querer profundamente, ahora pagas el precio de la voz Si te aguantas como yo te lo he pedido y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos, donde hiciera que de irme he de llevar Tú sufres, no hay hacer toda la vida, tú bien sabes que algún día la haré encontrar Y si ella nos quiere todavía, ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos, donde hiciera que de irme he de llevar Te prometo que ya nunca la dejamos, donde hiciera que de irme he de llevar Te prometo que ya nunca la dejamos, donde hiciera que de irme he de llevar